Música Soy Ramesh, mi mujer se llama Savita, somos de la India, llevamos más de 30 años y viven en el sur de Gran Canaria, estamos muy felices, estamos muy contentos. Estamos muy felices y muy contentos, eso es verdad. Música Hola, Namaste, bienvenido a mi casa. Esta es mi casa, mira, hay dos figuras también que están saludando a vosotros. De todos los días que viven aquí, mi casa tiene casi mil metros cuadrados, nos costó mucho aquí para hacer la casa. Música 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 No, conocimos, está organizado con familia, o sea que nosotros casamos como antes, hablaban sin familia, o sea, madre ella, madre mía, entre familia hablan, y si le gusta cara y familia, pues sí. Y después cuando hacen recuerdo, eso, de acuerdo entre familia, después el chico viene para ver a chica y chica también, primero siempre tiene preferencia a chico, yo no tenía opción de decir no, si familia quiere, entonces chica también tenía que decir sí. Si no nos gusta nos estamos 31 años juntos. Y hace 31 años, estamos juntos. Tenemos tres hijos. Tenemos tres hijos. Tres nacidos aquí en Las Palmas de Gran Cala Día. Hola. Mira, estoy dando besos porque es en televisión, pero no es costumbre. Música Mira, mi salón, es un salón para invitados, y yo tengo otro salón para, salón de estar, para televisión, aquí hay comedor, aquí hay piscina. Música Nos hemos criado aquí, hemos estudiado aquí, y bueno, nos fuimos a Inglaterra a estudiar la carrera, estudiamos empresariales, y bueno, para seguir el negocio familiar. Y ahora estoy trabajando con mi padre. Y a veces me ayuda en casa también, porque es niña muy buena. Bueno, nací aquí en Canarias, pero técnicamente me he vivido mucho también por la cultura hindú. Me gradué de año pasado, también estuve en Inglaterra, estudiando en la carrera, y me incorporé hace poco en la empresa también, y muy bien, la verdad es que me gusta mucho, y aquí es donde me quedo, en Canarias. Tenemos nuestra casa en templo. Y hay que tapar la cabeza con paño. Y ahí tengo el libro también de Dios. Música Esta figura de Dios, Ganesha, que se llama Ganesha, que trae suerte, digamos. Y dicen que cuando ponen en traga, y si viene cualquier persona con negatividades, y se ve la cara de Dios, se cambia por positivo. Música Hace más de 30 años, estamos en Gran Canaria, y al principio vino mi marido, él era soltero, y vino en India para casarse, y después de casarse, yo vino aquí, y yo vine aquí. Yo estuve cinco años, viviendo en Las Palmas, hace 38 años. Luego yo lo monté en mi negocio, en el 78, al sur de Gran Canaria. Nosotros dedicamos a vender perfumes y cosméticas. Me costó mucho de idioma. Y una vez vino un grupo de mujeres, que querían comprar mercedos, y valía 600 cada uno, 600 pasetas, antes había pasetas, 600 pasetas cada uno, pero yo le dije 60. Y como pareció barato, y cogieron muchos mercedos, y cuando mi marido cobró dinero, se sienta por acá, y me dice, no, no, tu mujer me dijo 60. Y mi marido me dijo todo en toque, y ella todavía no sabe, que hace poco que ha llegado en Gran Canaria. Eso es lo más importante del accidente, que nunca ha olvidado. Música Esta es la última perfumeria, que es muy importante de nuestro negocio. Hola, Andy, ¿qué tal? Hola, Michael. ¿Qué tal? Mucho. Esa empleada, que tiene madre canaria, y padre hindú. Es muy importante la mezcla multiracial, y bueno, somos un ejemplo, yo y mi compañero, Sunil. Mis padres también son, mi madre es canaria, mi padre es hindú, y llevan unos 35 años aquí en Canaria, y muy bien. Mi hermano, pues lleva 20 años viviendo aquí. Música Tu mon amor. Mira, es nuestro amigo, es nuestro amigo. Te conocemos hace unos 30 años, mi hermano, amigo. Yo llegué aquí, después de que estuve un año, dos años en Ceuta, de ahí, vine aquí, a buscar un trabajo, y bueno, en principio, cuando acaba de empezar, sur, empecé por entonces, estaba haciendo comercial, y al Casbah, a partir de ahí, ya estoy aquí, hace casi más de 38 años, en Islas Canarias, y estoy muy bien. ¿Y el Capán como chica de Gran Canaria? Mi mujer, mi mujer ha sido canaria, mi hija está aquí, y también, que lleva, bueno, tiene tantos años, tengo otros dos hijos, que están allá, en Puerto Rico. Muy contento. 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 Esta oficina, de nuestra poste de Muriel, ella, que se llama, Puya Gilbal, o la hija de Ramesh. Desde aquí, vamos toda la administración, de la empresa, y tenemos la parte, de administración, logística, de marketing, y bueno, llega un poquito de todo. Y empleamos más de 100 personas, en la empresa, y casi todas, la mayoría son canarias. Muy contento. Este es mi empleada más antigua de la empresa, llevo 20 años, y en el departamento de los contrativos. La verdad que, se trabaja muy bien con Ramesh, es muy buena persona, y no puedo decir, nada malo. Tiene sus exigencias, pero bueno, nada de mal humor, ni nada de eso. Hola. Hola. Te presento, nuestro amigo, que es presidente de Comunidad Hindu, sur de Gran Canaria. La comunidad hindostánica, en sur de la isla de Gran Canaria, son unos casi 1.500 personas. Con los pasos de tiempo, han sido integrando culturalmente, y mejorando la convivencia, con los canarios. Y eso es el motivo, que lo tenemos esta estatua, de Mahatma Gandhi. Y eso se llama Bindi, que antes se grifo picaba, chica casada. Pero ahora estamos poniendo, moderno casi todo. Todo ponen con todo rojo, rojo es de casada. En Canaria me gusta mucho, cuando viví aquí. Como dicen, en Madrid al cielo, yo digo siempre, Canaria al cielo, me gusta mucho Canaria. No queremos volver a Iría. Yo prefiero más, vivir aquí en Gran Canaria, que en Iría. No queremos volver a Iría. No queremos volver a Iría. No queremos volver a Iría. que en Iría. Gracias por ver el video.